FEDERAL B ¿Qué significó para vos enfrentarlo? Me pongo al lugar de ello Ya que para la gente de mi pueblo sería todo una revolución Por eso, dejame felicitarlo Es muy bien mi rival La verdad que yo soy lo mejor de los chicos Porque nadie fue un buen partido que yo soy Y bueno, lo que nos pediste ahora Después de ganar, me voy a seguir adelante ¿Qué importancia le van a dar ustedes a lo que es la Copa Argentina? Le va a dar importancia, hoy venimos a buscar lo máximo Alternamos con los chicos que vienen jugando Con los que no venimos jugando mucho Y sabíamos que iba a ser un partido muy importante Y una oportunidad muy importante para todos nosotros Y bueno, se ganó Quizá no era la forma que esperábamos Pero ganamos el partido